Yo pienso que mi equipo no, aunque tuvimos un largo tiempo todos los equipos parados, yo siento que mi equipo está en un buen nivel. No puedo, la semana pasada que empatamos con Pachuca, me hicieron esta pregunta y yo dije que no era excusa en este momento porque el equipo está bien preparado. Está con una gran motivación y desde el partido de hoy siento que partido muy trabado, primer tiempo con mucha disputa, hubo buenas oportunidades de los dos equipos y segundo tiempo logramos controlar mucho más la pelota, aunque tuvimos imprecisiones que nos fue quitando posibilidades de avance y al final pues yo creo que terminamos controlando el partido y con, a lo mejor parecía que podíamos lograr este gol para darnos el triunfo. Pero, ¿qué te puedo decir? No me quedo así insatisfecho, ¿no? Porque siempre uno quiere más, quiere ganar y todo, pero yo creo que también enfrentamos a un equipo que supo presionar bien, de repente con buena posesión de balón. Y yo pienso que el empate pudiera comentar que es justo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!